El que habla es presidente de la Junta de Fisicales Superiores de este Distrito Fiscal de Paso. Mi nombre es, como ya saben, César Alberto Aranatantallam. Esta conferencia ha sido pues con la finalidad de explicar a ustedes esos hechos que se han vertido por los diferentes medios de comunicación referentes a unos hechos que estarían involucrando al Kiara, en su condición de presidente de la Junta de Fisicales Superiores, como ya indiquero. Lamentablemente, desde el día lunes hasta el día jueves, el Kiara se encontraba en un congreso a nivel nacional de todos los presidentes. Y el día viernes de la semana pasada, el viernes pasado, me encuentro con la sorpresa de que estos hechos se estaban expresando por los distintos medios de comunicación que ustedes posiblemente ya tienen conocimiento. Los hechos que se cuestionan son, aparentemente, que habrían sucedido es el 2 de enero del año 2017. Se indica que el Kiara, en mi condición de presidente, habría acudido a la Fiscalía Provincial Mixta de Guayay, con Cédricos, en estado etílico, y por otro lado, habría faltado respeto al personal de vigilancia y coaccionado para que nos demos números telefónicos del personal fiscal. Dos puntos concretos. Y aparte, se han complementado con otros hechos, ya que, de alguna forma, dañan la imagen del Kiara. Ahora, en primer lugar, quiero precisar que el 2 de enero del año 2017, el Kiara no ejercía la función del presidente de la Juta de Fiscalías. Estaba, era presidente elegido, pero todavía no ejercía esas funciones, dado que primero tenía que juramentar al cargo. y eso lo hicimos el día 3 de enero de dicho año. Por tanto, a partir del 3 de enero, el Kiara podía ejercer su cargo, sus atribuciones, como presidente de la Junta de Fiscalías Superiores. Mal haría yo que el 2 de enero haya acudido a dicha fiscalía como presidente. Yo jamás acudí a esa fiscalía. Me causó mucha sorpresa y preocupación al decir que yo acudí a las 11 y 30 de la noche. Y un día anterior estábamos con varios personales, inclusive arreglando el local, dando la directiva correspondiente para la juramentación del día siguiente. Cuando uno asume un cargo de presidente o de jefe de control interno, nos asignan un vehículo oficial para ir a cualquier diligencia. ¿Por qué? Por medida de seguridad y otras cosas. y ese vehículo se va con un conductor. E inclusive se anota en la bitácora la salida y el retorno. Pero da la casualidad que ese día, como reitero, jamás asistí a esa fiscalía. Y la pregunta que yo me hago y quizás ustedes se pueden hacer, si yo no asistí a esa fiscalía a las 11 y 30 de la noche, ¿quién fue esa persona? ¿O por qué se dejó esa constancia? ¿Por qué recién se informa de estos hechos ahora? Es preocupante. Yo me estoy informando, estoy viendo toda la documentación correspondiente para ver salida de vehículos, retorno de vehículos, salida de conductores, retorno de conductores y a quién condujerlo si es que salió esa fiscalía. Partiendo de esa premisa, les preciso que yo no acudí menos a un estado etírico como síndica. Ya que un día antes acá en la municipalidad de la cancha en la local estábamos inclusive arreglando para la argumentación que fue el día 3. ningún fiscal menos yo podría ejercer funciones antes de su parlamentación que fue el 3 de enero. Yo me pregunto si yo no fui como lo reitero quién fue esa persona o en todo caso por qué se dejó esa constancia de esa manera y por qué recién se la luz esa noticia o esa denuncia o esos hechos como se le quiera indicar. Esto como ya se indicó y ha sido ya material consciente de ustedes debe ser profundamente investigado. ¿Y eso es lo que está pasando? Al parecer ya alguien ha tomado su caso y lo están investigando al más alto nivel. Un ratito. Luego de eso la segunda parte dice que yo he ido a coaccionar al personal de vigilancia. Si yo digo que no he ido a esa fiscalía tampoco creé ese objeto en el segundo hecho. Este es el procomando para mí. Ya la persona que ha dejado esa constancia ya dirá ¿qué pasó? ¿Me vio? ¿No me vio? Cada visita que yo hago lo hago con esta cinta. Y jamás hago visita a los fiscales a las 11 y 30 a las 11 porque no se encuentran laborando. Salgo que se encuentre de turno haciendo alguna función fiscal. Como ya lo he indicado esto se encuentra ya en investigación. por la Fiscalía Suprema de Control Interno que según este índice ya se mandó. Yo quería convocarlos a ustedes para expresarles esto y eso lo voy a expresar también a los entes correspondientes. Estoy pidiendo la documentación correspondiente. Como les digo salida de vehículos salida de conductores retorno de vehículos salida de vehículos todo para sustentar eso. eso como les indico como ya salió un medio inclusive se ha colgado una disposición acá no está muy clara no sé de qué manera se obtiene esa disposición porque tiene ese procedimiento y se indica que en este periódico que se dice se dice yo quería convocarlos a ustedes para dar la inversión inclusive se ha dicho aparte de lo que dice acá este periódico otros hechos más de alguna forma van contra la vigilancia de la persona. Claro, al parecer hubo un contacto directo con el vigilante porque usted solicita los números de teléfono de los fiscales encargados del trabajo en ese distrito. Es lo que dice eso. Pero le digo ¿qué sentido tiene que yo vaya a hacer una visita si los mexicanos están trabajando? Nosotros tenemos los directorios de los teléfonos de todo el personal. Por eso le digo un hecho tiene interconexión con el otro. A mí me preocupa me preocupa en todo caso ¿quién fue la persona que fue? Ya le digo eso se va a documentar con la documentación correspondiente. Yo no puedo ir caminando yo no puedo ir en taxi nosotros estamos tenemos un cargo oficial. Yo estaba en ese tiempo todavía ejerciendo las funciones de control interno. Por tanto el vehículo era de control interno. Todavía no me asignaba en el cargo de presidencia porque todavía no fundamentaba. En el supuesto caso que haya ido como dice la versión he tenido que ir en el cargo oficial que es el órgano de concentrado de control interno. Estoy pidiendo como dice toda esa documentación correspondiente para sustentar ante las oficinas superiores de estos hechos. ¿Le preocupa la sanción doctor? No, pero sanción ¿por qué? Ya he dicho que no acuerde a esa fiscalía. Eso se debe debidamente esclarecido. ¿Hay cámaras de vigilancia ahí? ¿Podría...? Ah no, no hay cámaras de vigilancia lamentablemente. Entonces es su palabra contra la de la persona que... No, no tanto eso. Eso también está sustentado con la documentación como le indico de todos esos hechos que acabo de indicar. Salida de conductores y salida y retorno de los vehículos. Ahora, ¿por qué cree usted que el trabajador inventaría todo esto en su contra? Yo también me hago esa pregunta. ¿Y por qué recién salen a los estos hechos? Mire usted, ustedes recuerdan que cuando yo asumo la presidencia el 3 de enero formalmente del año 2017 hicieron varias reformas que ustedes tienen conocimiento. Y hubo un problema idéntico hasta salió con un recorte periodístico que venía a la Fiscalía Suprema a investigar.